Cuando llueve me da no sé qué las estatuas Nunca pueden salir en pareja comparado Y se quedan como en penitencia solitaria Señalando la fatalidad en las plazas Miran serias pasar cochecitos y mucamas No se ríen porque no tuvieron nunca infancia Marionetas grandes quietas con ellas no juega nadie Pero si una sombra mala para siempre las borrace ¿Qué dolor caería sobre Buenos Aires? Cuando llueve me voy a dormir Las estatuas pelan pálidas hasta que llegue la mañana Y del sueño de los pajaritos son guardianas Su memoria procuran decir sin palabras Y nos piden la poca limosna de mirarla Cuando quieren contarnos un cuento de la patria Marionetas grandes quietas con ellas no juega nadie Pero si una sombra mala para siempre las borrace ¿Qué dolor caería sobre Buenos Aires? ¿Qué dolor caería sobre Buenos Aires? Gracias por ver el video